Joder, que cabrones De Oriente De Oriente De Oriente Tu sabes de italiano, yo no Legumbre Yo que se tío Yo ni idea Alubias Estaba a punto de decir antejas 22 El 22 o 23 A ver, el bar de Antonio El 22 o 23 No, el 22 o el 21 Te has dicho el 22 El 22 o el 21, pero espera, vamos a razonar Yo 22 diría Yo me he ido al 23 Yo alguna vez le he tenido clase 22 El 20 22 Grande Rudolf Nicolás, creo Nicolás Este es el friki de cine Yo no Se lo ha estudiado Cine se lo ha estudiado El día que 24 sería noche buena cuando nace Jesucristo Ya no me mires que no me hago Piensa, venga Piensa que te lo tienes que saber He visto la película, macho Una pista 24 o 25, tío El 24 Me cago en la duda Había puesto mala cara Bueno, hemos dicho 24 o 25 26, yo no Esa sí que la tenemos que haber estudiado Vamos a ver Pañaki Espera un momento Me van a matar Venga, ¿cuántos años llevas tú? Yo vine en el 2005-2006 Más de Espera, el anterior fue 15, muchos Entre 12 y 15 Refundar Yo diría entre el 2002-2001 Refundar Y eso es No, 13 No, espera, antes 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 Sería Yo no es y 15 Decimos en el 2000 No, no, no decimos en el 2000 No No decimos en el 2000 2001 2001 Vamos Está para ti, Arcel El Climare en Almería Profesor de Educación Física Profesor de Educación Física Profesor de Educación Física Eso lo sabía yo Xavi Pascual Según, seguro Vamos a ver Eso tiene que ser Una de las dos temporadas Yo me iría a la 90 y final 98, 99 O nos vamos muy atrás 98, 99 ¿Te parece un...? No, 97, 98 Tampoco Bueno, pues entonces Más adelante Más adelante O más atrás Es muy difícil 96, 97 No, 96, 97 No, no 2.000 Venga, 2.000 ¿Qué es el...? Una EHF 99, 2.000 Venga, 99, 2.000 Es que... O sea, yo he sido muy... Es que... Teníamos que hacerse... Y la hemos preparado Y la hemos preparado Venga, tú primero y luego yo Bueno, de parte de toda la plantilla El Mano Mano Zamora Felices Pascuals a todo el mundo Y feliz año nuevo Y pues deseos por lo típico Que tengáis a luz Y que nos traiga muy buenas cosas Este año nuevo Y que nos traiga muy buenas